¡Mamá! ¿Qué te haces aquí? Descanse. Tuvo una muy mala noche. Tuvo muchas pesadillas. Pasó la noche aquí. ¿Sí? ¿Y mi papá vino a verme? No. Hija. ¿Qué fue lo que pasó con su papá? Él no se lo dijo. No. ¿Qué está haciendo aquí, Leónor? Me tomé la libertad de pasar la noche con mi hija. Salga. Estoy muy preocupada. ¿Salga? Hija, la vengo a ver después. ¡Oigale, hija! Perdóname, papá, se lo suplico. Le he pedido a Dios que me guíe para hacer con usted lo que corresponde, hija. Me siento muy sucia. No sabe lo que me cuesta mirarlo a la cara. Manche el honor de mi familia de la peor manera. Cantígueme, por favor, cantígueme. Si obtengo su perdón, el dolor será obvio para mí, por favor. Por más que trato, no encuentro explicación a su pavoroso comportamiento, hija. ¿Qué la hizo convertirse en ese monstruo? ¿Cómo fue capaz de mancillar su honra y la de toda la familia de esa manera, miércale? Lo único que puedo decirle, papá, es que estás muy arrepentida. Simplemente, simplemente quiero saber una sola cosa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó que la lujuria y el pecado se apoderaran de su cuerpo, carajo? José Luis no fue claro con respecto a lo que pasó con Teresita. No tengo nada que decirle al respecto, Juan Cristóbal. No le creo. Manuel, yo quiero ayudar a Teresita, pero también lo quiero ayudar a usted. Es por eso que sigo en la querencia. Mire, Juan Cristóbal, si usted realmente ama a Teresita, no la abandone. Ella está tan enferma como su padre. Ella lo vino a visitar anoche, no es así. Dígame la verdad, Manuel. No sé qué decirle, papá. No sé por qué tuvo un comportamiento tan horrible. Usted sabía perfectamente lo que hacía cuando la sorprendí con Manuel. ¿Con Manuel? ¿Me va a decir acaso que no se acuerda que se revolcó con media querencia, carajo? No me hable así, por favor. No me hable así, que me duele mucho. ¡Entonces respóndame con la verdad! No sé, no sé por qué hago esto. Es una fuerza superior que me obliga a hacerlo, se lo juro que es así. Yo tengo una cruz, carajo con un tormento hace mucho tiempo. ¡Perdóneme! Imposible. Yo no soy quien para perdonarla. Lo único que quiero, y escúchame bien, es que nadie, nadie se entere de lo que sucedió. Esta habitación huele a sufre. Ese es el olor de Satanás. Es el olor que emana de su cuerpo. Rece, Teresita. Rece por la salvación de su alma, mierda. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿En qué momento el mal se apoderó de la querencia, señor? Permiso, José Luis. Déjeme solo. ¿Se encuentra bien? Si estoy mal o bien, eso no es de su incumbencia. Quería pedirle si me deja estar cerca de Teresita. ¿No cree que es demasiado tarde para preocuparse por ella? Si tan solo me dijera qué fue lo que pasó, no lo puedo entender. ¡Déjame solo, Leonor! Necesito escuchar al señor. Necesito estar en paz para poder escuchar su voz, carajo. Déjeme ayudarlo. Se lo suplico. Venga. Acompáñame. No. 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 Mercedes ¿Qué pasa? Mercedes me dijeron que desde ayer Que no comí nada No puedo dejar de pensar en mi hija No sé, usted está viva Usted necesita cuidarse Necesita alimentarse La vida continúa Quiero irme con ella Quiero encontrarme con mi niña Desde donde esté Y nosotros No puedo mentirle, Ignacio Solo puedo pensar en ella Tiene que ser fuerte, Mercedes Tiene que superarlo Pensé que era fuerte Pero no Usted no puede quedarse conmigo, Ignacio Porque lo único que va a hacer es sufrir Yo soy una mujer vieja No, no, no diga eso Sí Lo soy Usted tiene una vida por delante, Ignacio Bueno Toda esa vida que yo tengo por delante La quiero vivir con usted Él me castigó, Ignacio Él me castigó de la peor forma Me quitó lo que más quería Ignacio, yo nunca voy a poder volver a vivir como vivía antes Nunca Gracias ¿Por qué hace esto, Leonor? Descanse. No puedo. Llego muchos días sin dormir. Trate de hacerlo. Yo puedo cuidar a Teresita. Déjeme hacerlo. ¿Qué hace esta mujer acá? José Luis se siente mal, Leontina. Tiene que descansar. Esa mía que le corresponde a ese lugar, Leonor. Nadie se lo impide. Váyase de aquí. No pensaba quedarme. Salga de aquí, Leontina. ¿Qué provoca, Leonor? La que se abasó yo, José Luis. Solo quería verlo descansar. José Luis. No me cambie por Leonor. No me lo merezco. Yo no sería capaz de soportarlo. Ahora yo soy su mujer. Y esa mía que le corresponde estar a su lado. No me lo merezco. Amén.